Hola viajeros, de nuevo estamos con vosotros. Esperamos os sirva de ayuda nuestra ruta en autocaravana por la Occitania Francesa y dos pueblos del Pirineo Aragonés. Con los sitios de Pernocta no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Es gratuito. Nuestra primera etapa empieza en San Antonio Noble vale en el área gratuita, con todos los servicios excepto la electricidad, con alguna sombra, frente a una zona de picnic y act. También podemos disfrutar de paseos, por la orilla de su río, donde podremos refrescarnos, antes de empezar la visita a su casco histórico. Gracias por ver el video. Lo primero que encontraremos en nuestro paseo es el antiguo lavadero. En nuestro paseo por sus estrechas calles encontraremos rincones encantadores hasta llegar a su iglesia. La iglesia parroquial de 1864, de estilo neobótico, fue consagrada en 1872. Pegado a la iglesia, nos encontramos con el ayuntamiento. En la plaza más céntrica y animada, paramos a descansar y tomar un refresco. Puerta Rodanece, adosada a la muralla, una antigua casa del siglo XV, nos permite imaginar las murallas. La halle, fue reconstruida en 1841, una estela discoidal del siglo XV, presenta motivos religiosos que provienen del antiguo cementerio de la abadía. La mansión romana, es el monumento civil más antiguo de Francia, de 1125, donde se administraba la justicia, en los pilares podemos ver a Justiniano y a Adán y Eva, fue restaurada en 1851. La casa de los ingleses, es de los siglos XIV y XVII, y durante la guerra de los Cien Años, la ciudad fue ocupada por los ingleses. Esta hermosa casa, restaurada es del siglo XV con ventanas del renacimiento. El templo se edificó en 1845, sobre las ruinas de las antiguas murallas. Nos despedimos, esperando os haya gustado el vídeo y sirva de ayuda para vuestras rutas por Francia, pronto ofreceremos una nueva etapa. ¡Gracias!